¡Ay, señor! Buenas noches, señoritas, muy buenas noches, señores, muy buenas noches, señores, buenas noches, señoritas. A todas las nuevecitas de nuestros cautivadores, a las bromas más bonitas de estos pobres cantadores. ¡Ay, que sí, que no, y que no, y la luna entra boqueo! ¡Ay, que sí, que no, y que no, y el sol tan camasitado! ¡Una camasito, la chica no! Siempre cumplo mi deseo, ahora sí, mañana no, como el que llega al balado del arpa y sigue el trineo del psiquicidio afamado. ¡Jajá! 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 ¡Vamos, Rubén! ¡Échale, chicos! ¡Te amo, señor! ¡Aye! ¡Jajá! de guadalajara jalisco el joven talento de roberto andan díaz en el arpa venga el aplauso y así se tocaron jalisco sí señor si yo y eso es viva la pupada ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!